¡Muchas gracias! ¡Qué placer, Alejandro Bernal! Encantado, muy bien, gracias. ¡Qué maravilla tenerte aquí! Bueno, eres ya un amigo de Starlight, has tocado en este maravilloso entorno. Sí, ya. Bueno, pero en otra perspectiva, ahora viéndolo de acá. ¿Cuál es la diferencia entre estar en el escenario y hoy ver a Lois Fox? Muchísima. Ahora me voy a divertir. Digo, aunque vine cantando también me divertí muchísimo, pero es diferente, ya sin presión. Sin presión. Oye, ¿cómo es la cantera? ¡Qué magia se respira aquí! Es espectacular. Se me hace increíble el lugar. Y te digo, no me había tocado verlo desde acá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¿Luis Foxy? Sí, gran amigo, buen amigo. ¡Maravilloso! Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Estamos esperando un muy buen show. Ok, gracias. Bueno, primero que todo feliz de estar nuevamente aquí en Starlight. ¿Sabes qué? Que es un festival hermoso que reúne a grandes talentos españoles, internacionales, en una ciudad que tiene muchísima magia. Yo, siendo puertorriqueño, siendo caribeño, soy amante del calorcito, de la playa, del buen rollo de la música. Y aquí, en Marbella, para esta época se reúne mucha fiesta. Y qué mejor lugar para celebrar que en un escenario. Así que estaremos en este hermoso lugar que se ilumina de una manera mágica. Y la vamos a pasar muy bien. Mi repertorio, en un año, ha evolucionado muchísimo. Se han lanzado ya varias canciones. Algunos melis se han cambiado, coreografías. De todo un poco para que, si hay gente que vino el año pasado y va a repetir este año, sienta que está viendo un show diferente. Y es pasarla bien. ¡Gracias! Hace años de amor, por el suelo, apuntada, tanto para nada. Mi honor a Dios me fui, no me importa. Y nada me detiene aquí, la vida corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea, y te quedas con mi firma en la libertad. Yo me dejo el corazón. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Yo quiero amarte hoy, yo quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, yo quiero abrir el corazón de una ventana. El sol es amor, no es tan grande, quiero caer de mis palabras. ¡Adiós! own ¡Gracias!